Ahora los obispos de España están haciendo campañas para independizar a Cataluña. Los mismos obispos que durante la época franquista y antes estuvieron apoyando a Franco, el Vaticano, apoyando a Hitler, apoyando a Pinochet, a Mussolini, apoyando a todos los dictadores asesinos de masas para imponer el católico fascismo y en España en Franco especialmente, pues durante la guerra civil y después se cargaron con el apoyo y el consejo y el impulso del Vaticano y los obispos de la Iglesia Católica en España más de un millón de personas, plazas enteras llenas de gente, torturadas, fusiladas. Franco trajo moros de África, de Marruecos, especialmente para torturar gente y asesinar gente. Pero hasta después de la guerra, cientos de miles, solo para asesinar y causar terror. Y felicitado, como era felicitado Hitler, por la Iglesia Católica y el Vaticano. Y por consejo de la Iglesia Católica, imponer la unidad nacional impidiendo que se hablaran los idiomas locales, sea catalán, vasco o gallego o lo que sea. Durante la época franquista se causaron terrorismo, muerte, todo eso impulsado día tras día con terror, odio y matanza y violaciones de niños a montones hasta el día de hoy de clérigos repugnantes, diabólicos de la Iglesia Católica. Pero centrándonos en el tema que nos lleva, es el hecho de que ahora, como siempre, cambian los vientos y los obispos de España impulsan a los catalanes, al nacionalismo, catalán, regionalismo, a independizarse del gobierno central español. Como lo han hecho los mismos clérigos asquerosos con los vascos, con la ETA. Ellos fueron los clérigos, estos repugnantes, los que fundaron la ETA en los seminarios y los que financiaban la ETA. Y eran, aparte de eso, eran los clérigos, los confidentes de la policía española, o sea, jugando siempre con dos barajas. Apoyaban a la ETA, la financiaban, les felicitaban, les animaban a causar atentados terroristas, matanzas inverosibles, y eran los mismos confidentes de la policía para jugar siempre con los dos frentes, con dos barajas, diciéndoles más o menos dónde tenían zuros los terroristas de la ETA, para así granjearse la aprobación y la felicitación de Flanco, el dictador. Ahora están arrengando las masas para independizarse de Cataluña. Pero hay ciertos factores que la gente no se da cuenta de cómo esta religión diabólica, satánica, no hace las cosas sencillamente por hacerlas, casualmente. Fíjense que el año pasado, el 2012, la Iglesia Católica arengó a las masas en Cataluña, en Barcelona, para hacer una manifestación gigantesca para pedir la independencia o independizarse por las bravas del gobierno central español. O sea, dividirse. Pero fíjense una cosa, ¿qué fecha creen que fue la manifestación aquella tan grande? El 11 de septiembre. El número 11 de septiembre. Las Torres Gemelas de Nueva York. El 11 de marzo. También verán que tienen relación la Iglesia Católica con el supuesto atentado terrorista al 38. Un atentado ya preparado, como las Torres Gemelas y todo esto, para crear políticos, un gobierno nuevo, del PSOE y tal, y llegar al poder, a la presidencia, a costa de un atentado preparado terrorista, cargándose luego a los terroristas, como hicieron el 11 de septiembre, y así llegar al poder y forrarse. Porque fíjense una cosa, que van saliendo cosas atando cabos. Muchos de los políticos que llegaron al poder con el atentado al 30 Tocha, el 11 de marzo, si miran bien, hay algunos nombres de los que estaban involucrados asesinos satánicos de las niñas de Alcácer. O sea, hay un listado con nombres y estaban metidos allí. Porque muchos políticos, con los obispos de España y clérigos, han sido protagonistas de asesinatos satánicos, en rituales satánicos a niños. No solo las de Alcácer, hay muchísimos más. Porque el centro español, donde más niños se han asesinado, se asesinan, es en Montserrat. Y ya saldrán los cientos y cientos de niños que durante siglos han sido asesinados en Montserrat, dedicados al culto satánico de la Virgen Negra cananea. Asteris, Estate, Isis o Siris, hay muchos nombres. Pero es el culto satánico que ya se daba en Egipto, en Canaán, en Babilonia. No tiene nada que ver con el cristianismo, de nada, ni con Jesucristo. Es un culto diabólico, donde a la Virgen Negra, cananea diosa de los infiernos, por una parte, los sacerdotes tenían que ser homosexuales. O sea, incluso había templos, como es en la iglesia y monasterio, eran templos donde era foco de homosexuales y de pedófilos. Y se tenían que hacer sacrificios de niños, como se han hecho hasta el día de hoy. Ustedes piensen en que en el mundo, aproximadamente, es increíble, y la gente ni se da cuenta, que desaparecen casi un millón de niños, anualmente. Nunca más vuelven a aparecer. Nunca más. Por lo menos en su mayor parte. Pero cuando algún día, y ya llega ese día, en que se destruya Babilonia la Grande, y se saquen los trapos sucios, y se le vea el rostro diabólico, y empiecen a abrir monasterios, en las cristas y sótanos, van a aparecer miles y miles de esqueletos de niños, como ya están apareciendo. Muchas veces, en las reformas que se han hecho, en monasterios abandonados, y han hecho reformas en las cristas, aparecen cientos de esqueletos de niños. Han sido siempre foco de pedófilos homosexuales, de repugnantes para sacrificar niños. Allí, cuando los clérigos iban a Sudamérica, los indios, su gozo era coger a los niños de los indios, y tirarlos vivos a los fuegos, y a los perros, para que se los comieran. O sea, gozaban con eso. Pero ¿cuántos millones de indios no quemaron vivos? O sea, alucinante diabólico. Pues ahora, en Cataluña, des en cuenta de detalles, que la gente no percibe. Por ejemplo, que las manifestaciones más grandes, se concentran justo, en el monasterio de Montserrat. O sea, están haciéndolo de tal manera, para que ese monasterio sea el centro de culto de los catalanos. Lo ha sido de siempre. De siempre. La gente no sabe ni a qué ha ido a rendir culto allí. ¿Qué es eso de la Virgen Negra? Ha sido que la Moreneta, que la Virgen, diosa madre, diosa mediadora, madre de Dios, y todas estas barbaridades. Pero siempre en Montserrat. Ya incluso, en la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII, el Papa de Hitler, mandó a Montserrat, a Heinrich Himmler, en el 1941, eso lo pueden ver en internet, lo aparecerá, expresamente, para sacrificar criaturas, en el monasterio de Montserrat, Heinrich Himmler, jefe de la SS, y de los campos de exterminio, para pedir a la Moreneta, a la Virgen Negra Cananea, la victoria para Hitler. Y allí, delante de Himmler, los sacerdotes pedófilos asquerosos, sacrificaron muchos niños allí, delante de Heinrich Himmler, a cambio, naturalmente, de toneladas de oro, como toneladas de oro, cogió el Vaticano, por dar miles de pasaportes falsos, a los asesinos de masa de la SS, alemanes, yugolavos y croatas, como toneladas de oro, recibió el Vaticano, pidió, para proteger a Hitler, con dos submarinos, y llevar a Hitler, a Braun, Martin Bormann, Josef Mengele, Adolf Heimann, y muchos más, desde Alemania, Portugal, España, Sudamérica, en colaboración, con los aliados, que le protegieron a Hitler, por consejo del Vaticano, hasta llegar a Argentina, allí hundieron, en el Río de la Plata, los dos submarinos, y, que están todavía, hasta aliados, y a Hitler, les dieron un pueblo, para protegerle, y venerarle, en Mendoza, Hitler murió en 1986, incluso, creo que, Eva Braun, está viva, está atarabuela, en Buenos Aires, y, estaba en busca y captura, todavía, que no quieren buscarle, claro, Adolf Heimann, y ya le cogieron en 1962, está por coger Martin Bormann, el satanista Martin Bormann, Josef Mengele, el médico de la muerte, muchos más, que están protegidos, por el Vaticano, y saben dónde están, perfectamente, porque, un detalle interesante, es que nunca, el gobierno de Israel, nunca se ocupó, de buscar a Hitler, y a Bob Brown, y a Martin Bormann, jamás, porque hicieron un pacto, con los aliados, para proteger a Hitler, el gobierno de Israel, protegerle, durante el viaje a Argentina, y todo esto, y callar la boca, a cambio de la tierra de Israel, que le cedieron los ingleses, a los judíos, en 1948, a cambio de silencio, y protección, a Hitler, y ya sabrán, en los días, ya lo dije, que Hitler era judío, bueno, es alucinante, todo lo que ha pasado, y lo que está pasando, por eso, en Montserrat, se están haciendo rituales, hasta el día de hoy, de los catalanes, llevándolos a Montserrat, ¿con qué fin? con el fin, de rendir culto, masivo, de los catalanes, a la Virgen Negra, donde se han hecho sacrificios de niños, hay en la actualidad, muchos casos, que están saliendo, como por ejemplo, empresarios, políticos, banqueros, que han dado fortunas, a la base de Montserrat, para hacer sacrificios de niños, y pedir, a la Virgen Negra satánica, cananea, que allí se venera, que haya éxito, en sus negocios, en sus empresas, y en la bolsa, Ruiz Mateo, lo ha declarado, que a la base de Montserrat, le ha dado millones de euros, 30 mil euros por semana, para seguir haciendo, sacrificios de niños, para que las empresas, aterromasa, tuvieran gran éxito, y ganaran fortunas, es alucinante, lo que está sucediendo, si la gente se da cuenta, dése cuenta, que Montserrat, y en Barcelona, delante de las catedrales, e iglesias, donde se venera, y se rinde culto, a la Virgen Negra, cananea, como en, en el Chartres, en Francia, o en Santiago, o en la Virgen del Pilar, y todas estas, son vírgenes negras, cananeas, diabólicas, no tiene que ver, con Jesucristo, ni con culto cristiano, y nada, nada, son cultos satánicos, que vienen, proceden de Canaán, las religiones satánicas, cananeas, y babilónicas, y ya en Montserrat, lo que están haciendo, es una preparación, una adaptación, de los catalanes, igual que ahora, por ejemplo, en el Vaticano, están saliendo, que, incluso, los sacerdotes del Vaticano, exortistas del Vaticano, lo han denunciado, porque están horrorizados, de que se han hecho masivamente, sacrificios de niños, en el Vaticano, delante de los papas, delante de noblezas, políticos, banqueros, pero delante, orgías satánicas, en culto satánico, incluso el Vaticano, ha entronizado, esto es público, a Lucifer, y la gentuza criminal, diciendo que Jesucristo, es el hijo de Lucifer, y que es el príncipe, de los demonios, Jesucristo, esta gentuza, pedófilo, criminal, ladrones, despotas, asesinos, van abriendo la gente, cada vez más los ojos, para ver lo satánica, y diabólica, que es esta gente, manchada a sus manos, de millones de personas, no es de la inquisición, de las cruzadas, de las matanzas, que han hecho, bueno millones, si tuvieran que poner, uno detrás de otro, la gente, que esta gentuza, asesinado, y quemado vivo, darían varias veces, la vuelta a la tierra, uno detrás de otro, es increíble, ahora se están haciendo procesos, en el Vaticano, porque el Vaticano, bueno, ya te digo, hay curas de estos, del Vaticano, mismo, que están horrorizados, y dicen, pero ¿a qué hemos llegado? Porque delante de nobleces, se hacían sacrificios de niños, en rituales, violándolos, torturándolos, como la niña de Alcácer, y asesinándolos, e incluso, enterrándolos, con algunos de los mafiosos, que trabajaban para el Vaticano, para recoger niñas, llevarlos al Vaticano, y hacer rituales satánicos, y orgías satánicas, y asesinarlos, en rituales satánicos, delante de las prominentes, de la banca, de las noblezas, de las políticas, delante de todo, para hacer, son cómplices, de todos estos actos monstruosos, como en la niña de Alcácer, van saliendo ya nombres, de prominentes, del PSOE, de la política, de la banca, de los obispos de España, es alucinante, lo que está sucediendo, ahora digo yo, cuando está sucediendo, a modo de ejemplo, porque es en todo el mundo ya, que en Cataluña, quieren la independencia, por instigación, de los obispos de España, ¿por qué no lo hicieron, cuando el franquismo, cuando en el franquismo, la iglesia católica del Vaticano, los obispos, animaban a Franco, a las matanzas, y asesinar un millón, de personas, y más, plazas de toros enteras, en Cataluña, y en España, torturados, mujeres, niños y niñas, y fusilados, y tirados, como la basura, impulsando a Franco, y felicitándole, y besándole el culo, los obispos, al dictador, incluso Franco, ha ido muchas veces, a Montserrat, a rendir culto, a la morenesta, a la virgen negra, como Juan Carlos, el rey, y toda la corona española, ha ido allí, a rendir culto satánico, a la virgen negra, de Montserrat, o sea, para hacerse cómplices, directos, y aliados, a esa religión, a esos actos satánicos, y digo yo, cuando el franquismo, no lo hacía, la iglesia católica, no animaba a los catalanes, o a los vascos, o a los gallegos, o a quien sea, a pedir la independencia, al contrario, animaban a Franco, a hacer más duro, a la dictadura, y a prohibir, incluso, salvar el catalán, en Cataluña, o el vasco, como sea, las cárceles de franquistas, en Barcelona, y Madrid, estaban llenas, de gente inocente, gente que realmente, si quería la independencia, bueno, eso es libertad de los pueblos, pero era la iglesia católica, la que impulsaba al dictador, animándole, para aplastar a cualquiera, que quisiera la independencia, y ahora, los vientos cambian, y son los obispos, jugando siempre, con dos barajas, los que animan, a los catalanes, o a los vascos, o a su independencia, porque siempre, la iglesia católica, ha estado al lado, de los dictadores, del poder, del dinero, y ahora que ven, que la cosa, hay gobiernos débiles, en España, quieren aliarse, corriendo, con las independistas, de las regiones, de españolas, para siempre estar, ramplando, todo lo que podía, robando a manos llenas, al lado, de los políticos, corruptos, y de los independistas, o terroristas, pero digo, lo que quieren hacer, ahora, con el, llevarlos, como están llevando, a, a Montserrat, es, para que poco a poco, igual que está haciendo el Vaticano, lo ha hecho hasta hace poco, delante de los prominentes, ya sacrificar niños, a los demonios, a Lucifer, en el Vaticano, además, claramente, ahora están desenterrando, mafiosos, con los cuerpos, esqueléticos, enterrados con los mafiosos, de la niña, Emanuel Orlandi, y muchos más niños, que además, los curas del Vaticano, sortidos, están declarando, están diciendo, aquí están enterrados, los enterraron, los asesinaron, y los enterraron juntos, todos, y está claro, ya un fiscal de Roma, lo está haciendo, pero están apareciendo, esqueletos a montones, pero el día, que se abran las bodegas, y las cloacas del Vaticano, allí aparecerán, cientos y cientos de niños, y el día, que el Vaticano, y se sabrá, se sabrá, se saquen a la luz, los vídeos snoop, de todos estos crímenes, que han hecho dentro del Vaticano, el mundo se horrorizará, y dése en cuenta una cosa, que Emanuel Orlandi, con muchos más niños, que han asesinado al Vaticano, bueno, ¿quién cree usted, que estaba de papa, riéndose, viendo esa, orgía satánica, y gozando, con todas las nobles, de los políticos, y la niña, torturada, por un sadista, criminal diabólico, apaleada, pisoteada, violada, y asesinada, Juan Pablo II, alias el santo, ya verán, como aparece en vídeo, muchos niños, y Juan Pablo II, gozando, y riéndose, a carcajada, de cómo asesinan niños, alias el santo, que Juan Pablo II, el botila, el que, fabricó, en Polonia, durante la segunda guerra mundial, en 1943, 45, el veneno, ciclón B, para el asesinato, en las luchas, en los campos de exterminio, de Treblinka, Dachau, Auschwitz, y muchos más, él era, el fabricante, en Polonia, era un colaborador, de los nazis, el Juan Pablo II, alias el santo, un criminal sádico, demoníaco, de ese calibre, el que fue a Chile, a felicitar a Pinochet, y a animarle, a masacrar Chile entero, donde desaparecieron miles y miles de niños, jóvenes, hombres y mujeres, el hecho de llevarlos a Montserrat, es que ya lo quieren hacer, poco a poco, poco a poco, lo van a hacer ya, como en el Vaticano, público, para llegar el día, en que todos los catalanes, asisten en una ceremonia satánica, y se sacrifiquen niños, delante de políticos prominentes, y de noblezas, y delante del pueblo catalán, para que lo hagan ya, poco a poco, natural y normal, esos actos satánicos, como se ha hecho, hasta hace unos días, en el Vaticano, la gente no se da cuenta, y de ese momento, un detalle, que es que Montserrat, he dicho muchas veces, ya mostraré en su día, donde están esos gigantes, con la roca en España, no me dejan hablar, en los medios de comunicación, lo mostraré, pero Montserrat, también hay gigantes, los túneles del monasterio Montserrat, algunos de los túneles, van a parar a rocas, donde hay gigantes, herméticamente, sellados en urnas de piedra, no están muertos, no son esqueletos, pero fíjense, que justamente, en Montserrat, en estos días, se hace frecuentemente, un ritual, también diabólico, la gente no se da cuenta, hacen una montaña de hombres, unos encima de otros, asemejando a gigantes, como muchas veces, los gigantes, en las iglesias, asemejando a reyes, muñecos gigantescos, en una danza, dentro de las catedrales, en las iglesias, la gente no se da cuenta, ni ha pensado, bueno, y eso de qué tiene que ver, con Jesucristo, con el cristianismo, para dar culto, a los gigantes, porque ellos piensan, que cuando se establezca, el nuevo orden, el microchip, poco a poco, se irán haciendo, como se hacía el antiguo Canaán, libremente, delante de todo el mundo, sacrificios de niños, a los baales, y a la reina de los cielos, a la diosa negra, y se sacarán los gigantes, para que se rindan culto, de hecho, fíjense, que las catedrales, de todo el mundo, son gigantescas, abovedadas, para dar cabida, a gigantes, para rendirles culto, para siempre, según la teoría, y según sus deseos, pero esto va a ser truncado pronto, porque la venganza, terrible, y la libertad de la humanidad, está ya en camino, hacia la tierra, ellos lo saben, así que, la independencia de Cataluña, es un acto, repugnante y satánico, por parte de la iglesia, no es que sea iniciativa, de los catalanos, de los vascos, es el impulso, de los monstruos, para dividir unos contra otros, y estar siempre, con unos y contra otros, se le dice, al Vaticano, y a toda esta gentuza criminal, se le llama en la Biblia, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, y de las cosas repugnantes de la tierra, lo verán en Revelación, capítulo 17, y capítulo 18, una ramera, una prostituta, es alguien, una mujer, que se apuesta con todo el mundo, cobra a todo el mundo, sea quien sea, pero no se casa con nadie, por eso se le llama ramera, a esta gentuza, pedófilo criminal, pero sus días, están contados, y ahora poco a poco, el gobierno español, y los políticos, de corazón honrado, van viendo, que clase de monstruos, han estado alimentando, con 16 mil millones, del dinero de todo, el agua, de Babilonia, de los ríos, la fuente de dinero, va a acabarse pronto, y van a expuliar, todo, todo el inmenso, billones de dólares, que tiene esta gentuza, robada a los pueblos, esta sarta de criminales, pedófilos, para resarcir a la gente, a los niños, millones, que han asesinado, durante el franquismo, durante toda la historia, y para dar también, un apaleamiento, a la crisis mundial, que ellos han provocado, porque ahora el dinero, de todos los países católicos, arruinados completamente, está ya en manos del Vaticano, la liberación se acerca, ahora los independistas, de Cataluña, no se dan cuenta, ni lo que hacen, pero están cayendo, una vez más, en manos de estos criminales, pedófilos, asesinos, porque su único fin, no le importa, ni la independencia, ni el gobierno español, ni la libertad, le importa el poder, ganar dinero, explotar a la gente, y violar, y sacrificar niños, porque en eso reside el poder, mientras, ellas, ellos hagan, sacrificio, para eso existieron los monasterios, para asesinar niños, en rituales satánicos, mientras lo siguen haciendo, obtendrán poder, el día que no lo hagan, su poder se acaba, y sabe que sus días, ya están contados, y su poder se acaba, y su ruina, se avecina.